Yo te quiero Tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura, nuestro amor así vivirá Yo te quiero con dulzura, tú me adoras con pasión, dame todo tu cariño, que yo te doy mi corazón Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura, nuestro amor así vivirá Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura, nuestro amor así vivirá Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura, nuestro amor así vivirá Yo te quiero con dulzura, tú me adoras con pasión, dame todo tu cariño, que yo te doy mi corazón Yo te quiero, tú me quieres, toda la vida siempre serás una aventura, una locura, nuestro amor así vivirá Yo te adoro, cariño, pero yo te quiero, tú sabes mamita que yo te quiero, te doy mi corazón, mi consuelo Yo te adoro, cariño, pero yo te quiero, no, 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 no te vas, tú sabes que te quiero a ti solita mamá Yo te adoro, cariño, pero yo te quiero, tú sabes mamita que tú eres mi consuelo, ay tú sabes que tú eres mi cariño Yo te adoro, cariño, pero yo te quiero, que tanto te lloraste, que tanto te lloraba, ay me engañaste como un niño No, 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 no